Pero parece que la autoridad está haciendo eco de lo que los informadores, los periodistas hemos estado denunciando hace muchos años, ¿no? No solo el tema de Genaro García Luna como encubridor de la delincuencia, encubridor del cárter de Sinaloa desde el 2001, según el proceso que se le llevó a cabo en Estados Unidos, cuya condena deberá haberse, si no se pospone otra vez la fecha, para marzo del próximo año, no solo protector del grupo todavía más poderoso de este país en cuanto al narcotráfico, pero con toda su familia ayudándole en los negocios que tienen que ver, uno, con los centros de readaptación social, con las cárceles, que parece que es el último tema que se está abordando con estas capturas de las que tú hiciste mención. Me parece que el hecho de que ya el tío Osvaldo Luna Valderrábano esté sometido al proceso, parece indicar el camino que va a seguir también Gloria, porque Gloria fue pues una encargada de prevención del delito en Morelos y tuvo actividades importantes y un periodista, Oscar Valderas, hace casi un año denunció que tenía nexos con el cártel de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de denuncias viejas, pero una actuación algo tardía, según yo, porque hay testimonios que señalan también a la esposa, a Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna, la única persona, por cierto, que lo defendió en las Cortes de Estados Unidos durante todo el proceso, y que también fue fundadora junto con sus hermanas y sus hermanos, porque ahí está uno de ellos, en la fundación de empresas que llega a ser una red de más de 60 personas.